Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de TodoCiclismoRadio, puertos en 360 grados. Estamos en Francia, cerca de Brianzion, Serge Bardier, si se llama allí, bueno, en fin, hoy os vamos a presentar una subida dura, exigente, conocida. Mira, pues en el mundillo este dura que son 12 kilómetros, ojo, al 9% de media, muy mantenida la dureza, o sea que a lo mejor tendremos algún pico al 13-14 como mucho, muy mantenida, muy expuesta al sol, abierta, más de mil metros de desnivel. Bien, estamos hablando del Col del Granón, puerto Vig, está incluido en ese bonito reto, así que el que todo que se lo quiera apuntar, lo esté haciendo, pues tendrá que subirlo. Es un reto, perdón, es un puerto, donde pues tiene historia en el Tour, creo que en el año 85 o en el 86, no recuerdo exactamente cuál, pues fue final de una etapa del Tour. Ando, el espanol Eduardo Chozas, y donde Greg Lemon le asestó una dura estocada a Bernard Inol en sus aspiraciones porque de ganar su sexto Tour. como ya estuvo con la legendaria etapa del Pedue donde entraron los dos cogidos de la mano casi dándose besitos por haberse dado hachazos por todos los lados pero bueno estáis viendo por el momento parece plácida lo que es la ascensión aquí giramos a la izquierda empezamos lo que es la subida en sí está indicada 11,4 este kilómetro al 6,2 este es de los llevaderos ojo que luego la media casi es del 9 un segundo me ha parecido ver en la altimetría solo hay uno que supere el 10 de media el 10,7 los demás pues 9 y algo 8 y algo mantenido y bueno se sube a un sitio que hay una gran esplanada no es una estación de esquí hay una antigua parece fortaleza ya os digo un puerto que hay que dosificar muy bien un desarrollo adecuado pensar siempre a largo plazo calculo que nos llevará sobre la hora cuarto hora y veinte lo que es la ascensión del puerto en sí y bueno esperemos que el aire nos eche un cablecillo por lo menos nos sople muy fuerte y nos ayude a paliar pues el sol que tenemos 11 para coronar siguiente kilómetro al 8,9 vamos a tener muy buen asfalto en estos primeros kilómetros pasaremos por alguna de las poblaciones que están en el aladero de la montaña y luego ya pues nada nosotros y el puerto de la montaña como he comentado subida dura, exigente mantenida eso está muy bien porque te ayuda a encontrar un ritmo un pedaleo un desarrollo que te hace ser más constante más llevadera y aunque no lo creas pues al principio pues siempre cuesta un poquito coger el ritmo pero luego pues se hace más llevadero es como que la musculatura la respiración el ritmo cardíaco la vista se hace a ese esfuerzo que le estás acostumbrando y como no hay cambios de ritmo como no hay cambios de ritmo pues te haces insisto hay que hacerse la idea va a ser hora y cuarto aproximadamente ya es un tiempo de esfuerzo es todo un primera casi 300 de coeficiente un puerto que requiere una preparación algo más que básica o mínima para poderla afrontar en ciertas garantías se puede subir con un compact 34-28 si ya lo digo con una pequeña preparación y apretando en algunos puntos pero ya sabéis como digo siempre que recomiendo mínimo el 32 nunca está de más llevar coronas como digo en el ciclismo hay que llevar coronas sin ser reyes nunca sobran la verdad porque cada montaña que conquistas la vuelves a poner en tu reino en tu reino de logros de recuerdos de satisfacciones de lograr llegar hasta arriba sobre todo sin poner pie a tierra que está indicado con un granón insisto ha sido muy plácido hasta ahora la carretera ya empieza a empinarse y como se empina subimos coronas no tenemos prisa lo importante es llegar enseñar el puerto documentarlo mejor llevar vivo que no morir en el intento es un puerto que ya subí en 2015 quien me iba a decir a mí que iba a volver la verdad pero mira así es la vida las cosas en 2015 lo subí en un stage como extra al final comentaron a mí la gente animas y nada solo falta que me lo digas y así fue y este año pues mira hemos vuelto y aquí estamos carretera de montaña ya hemos dicho bien asfaltada aquí voy bien acompañado mi amigo Marce también Rubén van a estar aquí para echarme un cable y hacer con ello la subida más llevadera ya vamos por porcentajes por encima de las dos cifras va a ser así prácticamente toda viene en algunos bidones bajo a poder hidratarnos beber reponer sales aunque ya hemos visto en los pueblecitos que estamos pasando tenemos fuentes pero claro a nosotros nos gusta subir del tirón no tener que parar para ello mejor ir bien provisto siguiente kilómetro y es para coronar este la media del 8,3 yo creo que el 8 no va a bajar así ni más no no pero son si ya se agradece mucho herraduras bien así iremos cambiando de lado el sol nos irá poniendo morenos por ambos lados de broma vamos cambiando las vistas bueno y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rubén, tú eres de Valladolid, ¿no? De Peñafiel. Aquí estoy, con un asturiano y un vallisoletano. A ver, pero está en Valladolid, ¿no? Peñafielense. Bonito pueblo, ¿no? Sí. Hombre. Muy bien. Oye, Rubén, ¿y tú? ¿Cuándo te aficionaste en esto de la bici? Bueno, nada, el otro día. ¿Eh? Pero practicabas antes algún deporte. No. O sea, ya directo a la bici. Muy bien. O sea, que ellos ya más mayores, ¿no? Ya te fueron metiendo lo que es el gusanillo. ¿Eh? Ajá, o sea, tenías un buen ejemplo en ellos. Bueno, nos seguiste. ¿No has competido? Ah, pero seguro, seguro que llevas más mundo que ellos, ¿no? ¿Eh? De bicicleta. Vamos. Hemos coincidido, afortunadamente, en unos cuantos viajes. ¿Eh? O sea, que... Bueno, ¿y qué hace? Un va... Un... Y me dice otra vez, vallisoletano. ¿Qué haces? ¿Cómo es que te gustan los puertos? Bueno, tienes una constitución de escalador que vamos... Porque me estás yendo a una pierna ahora conmigo. ¿Eh? No, si no es entrenar, yo tampoco. Yo simplemente salgo a rodar en bici y hacer cosas que te apetezcan. Sin mirar vatios. Si me apetece subir aquí en esta joda, me he subido. Vale. Y aquí va, sirvando. ¿Eh? ¿Eh? Y aquí va, yo creo que le han respetado el boleto. Claro. Mira. Sí. Bueno, Rubén, ¿y puertos así que te hayan gustado en especial? ¿Algún puerto que tenga algo que te atraiga? No tiene por qué ser más duro o más... El gavia. El gavia. El gavia. Pero hay que puntualizar. ¿Por bormio o por... Por los dos lados. Bueno, te encantó. Y yo quedo por la lengua, por los suelos. Y menos mal que bajamos por el mismo sitio. Porque así me dio tiempo a buscar el higadillo que me había salido por la boca. ¿Eh? Madre mía. Aún recuerdo. Nueve arriba. Siguiente kilómetro al nueve. Ya veis, bastante mantenida. ¡Qué alegría! ¡Me queda una corona! ¡Dios mío! Ahí va. El gavia. Un puerto espectacular. Quizá a lo mejor esa legendaria etapa del año 88 del giro de frío y nieve, pues... Aparte de haberle creado cierto misticismo, también sin querer, por haberle dado una imagen de puerto malo, peligroso, por el tiempo, pero de eso nada. Un puerto que impresiona, que, pues... Pues aún siendo un gigante, vive a la sombra de otro, que es el estelvio. Porque Bormio, sale el estelvio, sale el gavia, también más o menos torre Ifraele, cerca tiene el mortirolo, bueno, hay infinidad de puertos también por ahí. Y... pero así hablando de los más conocidos. Entonces, en el debate de ese de Gavia o Estelvio, Gavia, Gavia, ¿no? Había pedazos de muerte. ¿Y por qué? A ver. Di. Razónanos un poco. En el periodo hay muchas fotos, se habla de mi estelvio, es un poco muy bonito, pero... Luego había nadie que viste nada de ver el estelvio, cuando no subes... Pues te salgas. Exacto. Es como... Una película en el cine, ¿no? Que te va generando tanta expectativa, que llegas a él, y es buena, pero que te la han puesto el distón tan alto, que te esperabas mal, ¿no? En cambio hay otras, y dices, bueno, va, va a ver esto. Y sabes, encantado. A ver, Estelvio. Pero si te digo Gavia o Nibolet... ¿Aún en Gavia? ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya top 3, eh! ¡Todo puerto italiano, eh! Bueno, buen repecho en este tramo, que nos obliga, pues a darlo todo. ¡Ay! Vamos ganando altura. Ya va quedando el valle muy abajo, ¿eh? Bueno, Rubén, algo que tengas, que te quede pendiente ahí por subir, que te atraiga, que te apetezca. No sé. ¿Queda alguna cosa? Austria. Austria. Sí. ¡Ole, Suiza! Ya está, solo he subido en un Fenen, en San Gotardo, y la verdad... San Gotardo, eso es... ¿Qué es concierto? Sí. Gotardo por la vía Augusta. Vemos arriba, a la izquierda, algún glaciar, en las alturas. Vale. No, no, este no tiene otra. No, 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 este solo es esto. Esta sube-baja, ¿eh? Ahí. La verdad es que es curioso el tráfico que está teniendo. Ya digo, que arriba donde coronamos es una esplanada, no hay nada. Vamos a ver árboles, a ver si nos ofrecen que sea alguna sombrita. Descansitos, que hay que aprovechar para beber, hidratarse. No hay nada. Bueno, aquí parece que nos ofrece un descansito, por lo menos eso nos parece. Bueno, Rubén, allí por Valladolid no es muy, una tierra muy prolífera en puertos. Aquí tienes cerca Asturias, León, ¿no? Hay sitios donde poder. Bueno, siguiente kilómetro al 9,1 vamos, nosotros poco vamos a percibir lo que es el cambio porque de 8, algo, 9,1 es poco. que bonito el paisaje, al pino, aquí las montañas que nos rodean. Estamos subiendo una de ellas. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Qué vistas más bonitas, Briansón al fondo, bueno me hablo de Briansón porque es la ciudad más significativa, ahí empiezan también varios puertos míticos, sobre todo el Col de Lizoar, otros no tan conocidos como Montgenebre y sobre todo, a ver, cómo no, el Lotaret, que enlaza hacia el Galivier, si enlazamos desde ahí, Galivier son casi 40 kilómetros. Gracias por ver el video. La verdad es que un día espectacular, no se ve ni una sola nube, una ligera brisa, la verdad se agradece. Gracias. 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 ¡Qué fuerte están mis compañeros! Les ves desde atrás, les sobran coronas y te asusta! Eso de nota, pueden haber subido mucho mejor. Gracias. ¡Qué bonito el glacial al fondo! ¡Qué pena los coches para fotos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es aquí! Pero si te desfulgamos, te vas ahí a la criona, así que nos vamos a dar una corta en Vale, ponelo en paralelo Los dos, los dos Vale Muy bien Muy bien Y aquí solo se escucha el sonido de las chicharras Me parecen algo más finas A lo mejor están chicharreando en francés Hay sitios que se les escucha más Bueno, no son chicharras, son chicharras Como digan por aquí Bueno, después del chiste y la broma Ay Yo creo que nos afecta la altitud al cerebro Bueno Parece que nos ha dado un pequeño descansito Pero pequeño, ¿eh? No nos malacostumbremos Ay, la brisilla, qué buena Bueno, listas espectaculares Es un puerto, por ejemplo Es más que nada, lo comento para que os deis cuenta de la diferencia Como la Finestre en su primera parte Que es tan frondosa, que es tan frondosa en arbolada Que no ves Vas subiendo las herraduras Y no ves Tienes vista del paisaje De lo frondoso que es Aquí es opuesto Estás más expuesto A las inclemencias metrológicas Sol al viento La lluvia Y el sol, oye Un buen día Nos da bien, sin exagerar Y un 20 sitio también Muy noble Muy agradable O sea que Oche Aquí nos da Parece el descansito Pero ya os digo Son descansitos Mínimos El subida es muy constante Es muy importante Como hemos dicho Encontrar el golpe de pedal Encontrar el golpe de pedal Y el fin Policía El desastantito El desastantito Medina El desastantito El desastantito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este ya es más exigente, este kilómetro. Así que, tomárnoslo con calma. Van a rondar el 10, solo uno va a superar esa cifra. Según me ha parecido ver en altimetría... Una fuente a nuestra derecha... Best budgets... ... 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 como veis tiene picos muy altos constante se mueve entre el 8 y el 12 vamos machacón machacón vamos al fondo a la izquierda por donde transcurre la subida vemos el brillar de los coches el reflejo del sol nos hace intuir por donde iremos en un rato vamos a ver 5 para coronar a la 11,1 este tiene que ser el más duro sin duda me consuela ver que Rubén ya lo lleva todo mucha prisa un poco yo un poco inconsciente voy a decir otra cosa la verdad es que se ve como sube prácticamente la dureza de este kilómetro lo voy con todo y no me caen los anillos decirlo 36-36 relación 1-1 creo que es lo mismo 34-34 más vale que sobre terms de las que se ve como sube es un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 espectacular espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días No, no, no. Vamos para coronar al 8,9. En 10, 12 minutos habremos coronado. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Aquí vemos ya esa especie, como diría, de fortificaciones. No, no. 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 No.